Ay, ay, ay Te pido que todos los días se hagan besar Te pido que todos los viernes se hagan la fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no de excusas, vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo, es otro perro con ese guaso y nos decimos adiós Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando los cerdos Miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no de excusas, vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Déjate guardas todo, es otro perro con ese guaso y nos decimos adiós Oye, Neivita, mira Tienes mi amor Oye, mi negra Ay Yo solo soy un hombre arrepentido Yo sé que no he sido un santo Y hoy es que no estoy hecho de cartón No solo de pan vive el hombre y no de excusas, vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Con la tortura tardará de mi madre Ahora es tanto que sea así Sigue llorando, pero Ya, ya no voy A llorar por ti Baby's up in here tonight No fighting No fighting No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Mi casa Shakira, Shakira Oh, baby When you talk night out You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see, baby This is perfection Hey, girl I can see your body moving And it's driving me crazy And I Didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add it to us The way you move your body Just move And everything so unexpected The way you right and left it So you could keep on shaking it I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Mi casa Shakira Shakira Oh, baby, when you talk night out You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it, boy Come on, let's go Real slow Don't you see, baby I see it's perfect I know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see, baby This is perfection Oh, boy I can see your body moving If I'm your head, man I don't Don't really know what I'm doing Just need to have a plan My eyes will The perfect thing Have a sudden To feel my feelings See, I'm feeling what I can But I can't So you know that's what's up Too hard to play Your vak Don't you see, baby Go Baby, baby, baby come on, you're yep If you think you want to do this How you live, baby Desde la zona, la visión blanca contra Colombia Están bien, estas muchas veces no sé, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera Estás en donde Hijo Sede, en Barranquilla te bailas Sí, en Barranquilla te bailas Sí, sí She's so sexy, I am at fantasy, a refugee, like me back with her poosies from a third world country I go back like when fuck carried spray for hump, he hump ¡Gracias! 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 ¡Aplausos Y Mr. Almanzchi, son dispenses, compasa vendas, venían y confiéndote que la gente debe ser para que... så deseo que su propietario... ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.